Bueno, Instructivo para Mirar Hacia Adentro es una obra que habla acerca de las crisis, de las crisis que vivimos los seres humanos, ¿no? Y el concepto de fracaso frente a lo que es la felicidad, ¿no? Digamos que uno está buscando siempre la felicidad y el fracaso está ahí como persiguiendo, ¿no? Como el fracaso está... ¿Y qué pasa como con esa palabra, con el significado de esa palabra, con el fracasar en la vida frente a la sociedad también? Y la relación que existe, el ser, la palabra fracaso vista por la sociedad, ¿cómo se ve esa palabra, no? Y bueno, habla justo de esto, ¿no? De las crisis que tenemos los seres humanos frente a la búsqueda de la felicidad y qué hace que no se logre encontrar la felicidad o, ¿no? Y bueno, había un, por ahí en el grupo como, ¿qué tipo de crisis, no? Pero no era como todos los creativos que estamos dentro del grupo, pues estamos ahí como entre los 30 años, un poquito más algunos. Y entonces era esta cuestión como de, bueno, la crisis de los 30, ¿no? Pero creo que hemos hallado la crisis de los 30 porque también hay una crisis de los 20 y hay una crisis de los 17, hay una crisis de los 25 y hay una crisis de los 40, ¿no? Y creo que curiosamente pues está ahí el tema de la felicidad y el fracaso como dos conceptos como muy fuertes, ¿no? Están estos cuatro personajes, es Paul, Bola de Fuego, Edith Piaf y Norma Jane. Y bueno, estos personajes llegan a un lugar donde les dicen que van a entrar a un proceso a cinco pasos que tienen que ellos seguir muy estrictamente para después de eso dejar el fracaso atrás. Y estos personajes se encuentran en este lugar para justo ser personas exitosas, ¿no? Los fracasos que cada uno tiene son muy particulares, ¿no? Está el fracaso como del tema de lo profesional, el tema del amor, el tema de la edad, del paso del tiempo, del estar solo, ¿no? Entonces, o el estar acompañado, ¿qué significa el estar solo? Y bueno, estos conflictos, la dramaturgia es una dramaturgia colectiva, la dirección es una dirección colectiva y surge justamente una necesidad de nosotros porque pues son los conflictos que nos, que tenemos por ahí nosotros dándonos vueltas en la cabeza, ¿no? Entonces de ahí surge todo y bueno, estos personajes le presentan... Digo, hay varios coqueteos de los personajes con otros personajes, ¿no? Por ahí están algunos coqueteos con el piaf, como está, bueno. Son como pequeños coqueteos con otros personajes, digamos, figuras, ¿no? Famosas, ¿no? De la frándula, ¿no? Entonces, está Marily Monroe, está así... Hay una serie de personajes que jalamos, pero bueno, no necesariamente es que se jalaron como un tema de ficción, ¿no? Pero creemos que están ahí estos temas, ¿no? Lo que es el fracaso en el amor, el fracaso no profesional, el fracaso en cómo te ves físicamente, cómo te sientes físicamente, en lo que tienes económicamente. Justo toda esta dramaturgia colectiva y toda esta dirección empezó con un... Cómo ubicar un poco este, cómo nos sentíamos, cómo este tema de las crisis, ¿no? Hoy día, en la actualidad, en nosotros, ¿no? Entonces, justo empezamos a pensar en el existencialismo como el existencialismo contemporáneo, ¿no? Y el existencialismo, pues finalmente nos llevó a estos lugares, ¿no? A un clásico que es Esperando a Godot, el Samuel Beckett, en esta espera del cambio, ¿no? Godot es una figura emblemática del teatro. ¿Quién es Godot? Porque es Espera, ¿no? Que representa y es todo esto que ronda alrededor de esta figura siempre, ¿no? Que uno lee y lee a Godot y es como, ¿qué es Godot? ¿Es Dios Godot? ¿Qué es Godot, no? Para nosotros, justo, está la espera de que algo cambie en algún momento en nuestras vidas, ¿no? Y Godot es esta figura que es la que te indica el camino para llegar al éxito, ¿no? Para nosotros es esta figura que nos, la guía que nos lleva al camino del éxito Y es el que va indicando los pasos Pero justo está esta revisión del texto que nosotros justo partimos Digamos que a la hora de que se creó la dramaturgia partimos de Esperando a Godot Y inclusive hay una escena que es justo de Godot O sea, son textos que surgen de Godot Y es un, hay un, como el coquetet más cercano, digamos O realmente sí hay una escena que son textos de Godot Pero justo nosotros tomamos este texto como el existencialismo contemporáneo para nosotros Si el existencialismo de Samuel Beckett en ese momento Él, padre del existencialismo y de todo esto Y del absurdo y de todo esto Era Beckett para nosotros, ¿qué es ahora el existencialismo, no? Y entonces pues realmente lo ubicamos en esto que nos preguntábamos ¿Qué onda la vida? ¿Para dónde la vida? ¿Cómo continuar?